Entrevistas EBTV Entrevistas EBTV Creo que es la primera vez que voy a hablar de esto después de todo lo que ocurrió Yo comencé desde muy pequeña, me gustaba mucho leer Y siempre leía los periódicos Y entonces como en esa búsqueda mía de saber qué estaba pasando en el mundo Me di cuenta que había muchas injusticias Y entonces ya en bachillerato comencé con acciones de buena voluntad Comencé con acciones en el área de trabajo social Y por ahí me fui, desde Chama Y te fuiste a la universidad, ¿y qué deciste estudiar en la universidad? Bueno, cuando comencé la universidad decidí estudiar estudios internacionales Porque era una carrera que me parecía que podía ser un cambio en mi país Yo quería, cuando comencé la universidad tenía el sueño de ser embajadora Entonces yo decía, bueno, ok, vamos a prepararnos para... Pero tú tienes 26 años, o sea, es corta la edad No es común escuchar a muchachos tan jóvenes Voy a estudiar para ser embajadora porque yo quiero ser embajadora Bueno, eso era lo que yo quería hacer en ese momento Y de hecho, yo terminé mi licenciatura Y comencé una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales ¿Y trabajabas en Venezuela en qué área? Trabajaba... Fíjate que yo comencé a trabajar casi que al conjunto cuando comencé la universidad Y trabajaba en una organización cultural En el área... Pero siempre me tocaba en áreas sociales Entonces trabajaba en el área de prevención antidrogas En el área de trabajo con la comunidad Y todas las... Como todas las actividades que realizaba esa fundación En relación a la comunidad Ahora, tú te formaste en una era en la que Venezuela Ha sido muy señalada y muy etiquetada Porque el gobierno que de turno O el régimen ya Pues ha sido protagonista de violaciones a derechos humanos Esa motivación que tú tuviste ¿En qué empezó a enfocarse para poder hacer este trabajo de defensa por los derechos humanos? Bueno, justamente yo comienzo la universidad en el 2009 Y comencé haciendo trabajos que iban a las clínicas Nosotros íbamos... Mi abuelo sufrió de cáncer muchos años Él falleció Y siempre tuvimos ese problema con los insumos Y entonces yo llevaba insumos para Luis Razzetti Para el clínico universitario Siempre en la área infantil Entonces llegó un punto en que me di cuenta Que por más insumos que yo recaudara No daba abasto O sea, no importaba cuánto trabajo yo hiciera Si, como tú estás diciendo El gobierno de turno No garantizaba la salud pública Y ese fue el momento en el que yo decidí Unirme al área de derechos humanos ¿Cuáles son esos cinco puntos que tú crees Que se violan más en Venezuela En los derechos humanos? El derecho a la educación A una educación óptima A una educación no dogmática El derecho a la vida El derecho a la alimentación El derecho al cuidado hospitalario Y el derecho a la libertad de expresión Cuando tú dices el derecho a la vida Se puede interpretar como seguridad nacional O políticas para seguridad Pero no solamente es el delincuente El que comete estos delitos de inseguridad O contra la vida También hemos visto como desde el régimen Hay muchas denuncias En que se ve afectado el derecho a la vida De los venezolanos ¿Cómo lo visualizas tú? O sea, ¿cómo lo desglosas tú Para que el mundo entero lo pueda entender? Lo que pasa es que cuando hablamos del derecho a la vida No estamos hablando solamente De que la persona tenga un trabajo Y, o sea, no Hay una calidad de vida Hay una calidad en que las personas Deberían de poder Además de ir a su trabajo Deberían de poder compartir con su familia Debería de haber tiempo para eso Y existir un resguardo De sus garantías De su seguridad social De políticas públicas Que garantizaran que la persona Pudiera tener una vida ¿Sabes? Legítima Libre Que pudiera Tener esa libertad De decir lo que quiera Cuando lo quiera decir Aparte ¿No? Y que no estuviera todo el tiempo Viendo cómo va a ser Para darle comida A sus padres O a sus hijos Al día siguiente Teniendo tres trabajos Y que eso no da Por ponerte un ejemplo Del 2009 para acá Son casi diez años ¿Cómo has visto tú Ese No se puede decir desarrollo Esa evolución Del sistema De derechos humanos En Venezuela? Realmente no ha habido Una evolución Ha habido una involución Exacto Ha habido un retroceso Yo recuerdo Que cuando comencé En derechos humanos En el 2009 Tenía mayor libertad Para hacer lo que yo hacía Yo en 2013 Hago pacentías En derechos humanos Y en ese año Comencé Con el Centro para la Paz Y los Derechos Humanos De la Universidad Central De Venezuela Comenzamos a hacer Talleres de formación A nivel de todas las facultades De la Universidad Central Y de hecho Una de las cosas Que recalcábamos mucho Era que Venezuela tiene Una de las pocas Constituciones A nivel internacional Que tienen los derechos humanos Intrínsecos Dentro de los artículos De la constitución La mayoría De los estados Los derechos humanos Son como Una Como un protocolo Que está Supranacional Está por encima De la constitución Venezuela no Venezuela tiene Los artículos En los artículos Están los derechos humanos Entonces es como Dios mío O sea Eso era prácticamente Lo que nosotros dábamos Los talleres de formación Las jornadas de formación De defensores Y también De instrucción general Las personas tienen Derecho a conocer Que los derechos humanos Son parte de nuestra constitución No algo ¿Sabes? Etéreo Por encima En otro lugar Ajeno Exacto Algo que te lo ganas No Es parte de nosotros Exacto Pero en la próxima parte Nosotros les vamos a contar Cómo Sarai pasó De ser una defensora De los derechos humanos A una protagonista A quien se le violaron Los derechos humanos En la próxima parte Entérese De por qué Entrevistas EBTV